El término de simplicidad yo creo que a fin de cuentas va a ayudar a todos. Porque si lo vemos a nivel individual, si tú ves cómo desempeñas tu trabajo, qué objetivos tienes, mientras más claros, más simples sean, creo que tienes mucho más certidumbre de cuál es el resultado de tu trabajo. En realidad no veo ningún riesgo, al contrario, yo creo que independientemente de cómo están diseñados los incentivos, hoy por hoy vemos dos tipos de canales, cómo están evolucionando. O sea, algunos que lo que están haciendo es, por ejemplo, si ya vendo servidores, ver cómo puedo vender almacenamiento. Y si ya vendo servidores y almacenamiento, ver cómo puedo vender redes y vender software. Lo importante es que cada vez, digo, idealmente quisiéramos que todos nuestros distribuidores vendieran todo. Pero el mensaje que les damos es, no te amplíes si no inviertes en esa profundidad. O sea, si tú dices, voy a vender software, pero no tienes la capacidad de hacerlo, generas una mala expectativa y puede hasta costarte dinero. Entonces, realmente, por un lado vemos distribuidores que han ido creciendo y venden todo. Y hoy en día venden desde una PC, una impresora, hasta servidores, servicios y venden toda la gama. Y en el otro extremo de distribuidores vemos distribuidores que son de menor tamaño, pero son sumamente especializados. Entonces, por ejemplo, oye, yo vendo respaldo y recuperación de información, almacenamiento. Y entonces no importa que el cliente tenga, o sea, o que alguno de nuestros otros distribuidores venda servidores o redes, ellos llegan y tienen la conversación de respaldo y recuperación. O el tema de seguridad. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para que los que son especializados sigan siendo especializados. Y para quienes quieran ampliar su portafolio, lo sigan ampliando. En México, una de las prioridades es mejorar la comunicación con el canal para alinear estrategias de negocio. El área de cómputo personal e impresión dispone de tabletas y laptops empresariales que pueden adecuarse a esquemas Bring Your Own Device. Tendencia que también ataca el área empresarial, integrando redes tradicionales con inalámbricas. En impresión busca crecer en proyectos de integración y servicios. Hoy por hoy, nuestro mensaje a la comunidad de canales es que nos interesa que todos participen del negocio de software. Y de nuevo, hay que ser selectivos porque cuando ves la suite de productos de software que tenemos es muy amplia. Incluye seguridad, incluye todo lo que es las herramientas de administración de los centros de datos, incluye herramientas analíticas, etc. Pero queremos que los canales vendan nuestros productos de software y algo muy importante es que además los estamos invitando a que participen del negocio de servicios profesionales de software. Cosa que de nuevo, si nos preguntaban hace un año, ese tema ni siquiera estaba en la mesa, o sea, no era un tema que tocábamos. Y la conversación que tenemos con nuestros canales es que, de nuevo, oye, vas a entrar a software, bueno, ¿a qué vas a entrar de software? A seguridad, vas a entrar a monitoreo de red, a mesa de ayuda y ayudarlos en esa especialización. Bueno, por cierto que tenemos algunos canales que solo venden software y no venden hardware, pues también hay ese extremo de la especialización. Y en servicios, lo que hemos hecho ahora con el programa Service One es también abrirles la gama de oportunidad de negocio todavía de manera más amplia. Y esto, ¿esto qué significa? Significa que si un canal vende nuestras garantías extendidas, contratos de soporte y mantenimiento, hay un negocio para ellos. Si venden, por ejemplo, la renovación de un contrato, antes no participaban en ese negocio, hoy en día ya participan en ese negocio. O sea, si ellos venden la renovación, tienen un beneficio. Y el tercer punto es que armamos un esquema sumamente flexible, donde, por ejemplo, si alguno de nuestros canales de distribución grandes quiere ofrecer servicios a un cliente directamente e integrar ciertos servicios de HP, lo puede hacer. O al revés, si nosotros como HP tenemos un contrato directo con un cliente y queremos integrar ciertos servicios de un canal, lo podemos hacer. Entonces, les estamos abriendo la puerta, tanto en la fase de venta de servicios como en la fase de entrega de servicios.